Hola amigos, para nadie es un secreto que Ezequiel Cano de Independiente Medellín es uno de los mejores jugadores del año. En este momento ya es botín de oro y hay una noticia, porque el equipo paisa todavía no ha llegado a un acuerdo con su renovación. Y es que Germán Ezequiel Cano es la gran estrella del Independiente Medellín y con sus goles lo guió hacia una nueva final que no juega desde la apertura del 2016. El argentino ha anotado 18 goles y está a solo un gol de igualar la marca conseguida por Miguel Ángel Borja en ese mismo torneo cuando vestía los colores del Cortuloa. Pues a pocos días de jugarse la primera final entre el DIN y el Junior de Barranquilla se ha conocido que Cano no ha renovado su contrato con el cuadro antioqueño para continuar en el 2019. Según el periodista Oscar Tobón, el representante del gaucho José Constanzo no le ha llegado ninguna propuesta formal. Él vendrá para la final y se sentarán a hablar nuevamente. Así que bueno amigos, esto es una muy mala noticia para el DIN pero yo no sé por qué no se han sentado a hablar del tema ya. Cano es un goleador que quisiera tener cualquier equipo. Ya obviamente habrían ofertas en Colombia. Ya estaría el Junior de Barranquilla, Atlético Nacional, pendientes de lo que pase con Cano. A ver millonarios, ¿por qué no nos metemos ahí en la pelea por este jugador? Excelente delantero, increíble delantero. Nos vendría bastante bien. Aunque también existe la versión de que podría volver a México en donde ya participó, en donde ya jugó. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con Ezequiel Cano. Un increíble jugador en este 2018 que espera seguirla rompiendo, esté donde esté. Sin embargo, estoy seguro que muchos equipos en Colombia se pelearían por su pase. Se pelearían para que participaran en sus equipos en el 2019. Así que yo de millonarios la verdad me animaría a ver si nos podemos meter en esa pelea. Así que bueno amigos, estaremos pendientes de lo que pase con el goleador en los próximos días. ¿Al final renovará o se cambiará de equipo? ¿Qué opinan ustedes? Quiero que me lo dejen aquí en los comentarios. Si les ha gustado este video, les encargo un like. Si no están suscritos, ¿qué esperan? Para suscribirse, no siendo más, me despido y nos vemos. Hasta la próxima.